Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde compartiremos unas imágenes de cómo luce actualmente la HMS Monroe. Espero que les guste. Como sabemos, estuvo muy cerca la posibilidad de incorporar la fragata británica HMS Monroe del tipo 23 como reemplazo de la fragata FF-19 Almirante Williams del tipo 22 Batch 2. Sin embargo, esta compra finalmente, como lo hicimos saber en el video de la semana pasada, finalmente se cayó. Principalmente por el mal estado en que se encontraba el buque tras sus extensos despliegues en Oriente Medio, así como también por las marcadas diferencias que tenía en comparación con las unidades chilenas, lo que hubiese significado un gran gasto en mantenimiento y estandarización, lo que sumado al poco tiempo de vida remanente de este buque hizo que se desistiera por adquirir finalmente esta fragata británica, siendo que había sido formalmente ofrecida el año pasado, como habíamos informado, durante la Expo Naval 2022. Sin embargo, en la actualidad, como queremos hacer saber en este video, este buque está en pleno proceso de desguace en Portsmouth, donde se le ha retirado ya su radar Artisan 3D y se está desarmando parte de la superestructura del buque. Esto en beneficio de las otras fragatas del tipo 23 que se mantienen en servicio en la Royal Navy. Como pueden ver en estas imágenes, en este video, este es el actual estado de la fragata, las que muestro para cortar las tenues esperanzas que mantenían algunas personas de ver este buque con el pabellón nacional. Hay que esperar amigos entonces qué decisión tomará la Armada sobre la fragata Williams, la que según hemos sabido, se ha mantenido hasta el día de hoy plenamente operativa, con los stock de repuestos remanentes de las fragatas de la clase L, las que como hemos mencionado en otros videos, poseen el mismo conjunto de máquinas que la fragata Williams, es decir, los sistemas Olympus Time. Bueno amigos, hasta acá con este pequeño video informativo sobre el actual estado de la fragata HMS Monrose. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.